Después de un par de reuniones entre la Comisión Directiva de AMBRA, pudimos lograr un pedido, obviamente, de los comerciantes. Yo creo que esta extensión horaria, sobre todo en tres semanas, que se extiende de las 10 de la noche hasta las 12 de la noche, yo creo que va a ayudar un poco, sobre todo a la economía de los locales, de la gente, que venimos bastante golpeados. Y también por ahí una solicitud de los consumidores, que siempre nos decían que hasta las 10 de la noche por ahí le queda muy corto, porque entre que terminan de trabajar y por ahí quieren ir a consumir algo, a las 10 de la noche le queda muy cortito el horario. Así que yo creo que puede ayudar. Y bueno, los fines de semana, incluidos por ahí los feriados largos, hasta la una, así que también es bastante importante. Bueno, en este sentido, ¿cómo venían hasta el momento con el movimiento? ¿Pudieron recuperar algo? ¿La gente se acerca? Mirá, de estar cerrado, de caja cero, obviamente que es mucho mejor, pero bueno, zona altibajo, viste, también son a veces el mes que uno le toca, los días, también la zona por ahí, la zona de la costanera, sobre todo en la ciudad de Posada, por ahí funciona mucho mejor que otras zonas. Hay por ahí lo que es bar, spa, que trabajan más de noche, por ahí le cuesta un poco más. Entonces, bueno, zona altibajo. Obviamente que no estamos igual que antes de la pandemia, pero bueno, esto es poquito a poquito. Y un 40, un 50% por ahí de... Ante la pandemia, bueno, hay locales que todavía no abrieron, y como la hotelería también. El otro día leí un informe, que si sabíamos, hay un 30% de la hotelería por ahí abierta en toda la provincia, de toda la oferta que hay. Entonces, bueno, es poco a poco, todavía falta mucho, pero estamos trabajando para poder empezar a normalizar de a poquito. Es muy importante también, vamos a ver cómo se comporta el tema de los consumidores, si es que empiezan a venir los aviones y empieza a venir la gente o no. Bueno, en este sentido, ¿la cantidad de casos que se dieron en los últimos días preocupa un poco? Siempre preocupa, ¿viste? Yo, igual, nosotros sabíamos de un primer momento, porque nos sentamos con la autoridad, estamos trabajando el primer día, que nos dijeron, bueno, caso va a haber, digamos, cuanto más circulación hay, más casos va a haber, y por eso nosotros, digamos, siempre proponemos que nos sigamos cuidando, obviamente que de la asociación nosotros estamos en contra de todo esto, la famosa fiesta clandestina, por eso también le decimos, por ahí de extender el horario, entonces uno, el consumidor, por ahí se siente contenido en un lugar con todo el protocolo, antes de ir a una fiesta clandestina. Esto es una pelea entre todos, yo creo que esta fiesta, digamos, yo creo que influyeron mucho en estos nuevos casos, así que yo creo que hay que atacar por ese lado. Así que, bueno, obviamente que estamos todos preocupados, porque esto va en desmedro, digamos, de las actividades.